Cuando juntes fuerzas, las cosas van a estar mucho mejor Cuando juntes fuerzas, chica de hoy Este invierno frío me hizo pensar en nosotros Que quiero decirte lo mejor ¿Te acordás la tarde en que nos dimos cuenta de nuestro amor? Pues Jenny fue todo tan mal Jenny, algún día Jenny Todo lo que ves, todo lo que ves será nuestro nena Jenny, algún día Jenny Todo lo que ves, todo lo que ves será nuestro nena Ya no quiero viajar y viajar Ya no quiero viajar y viajar Esta noche quiero que duermas como tú Cuando juntes fuerzas, las cosas van a estar mucho mejor Cuando juntes fuerzas, chica de hoy Este invierno frío me hizo pensar en nosotros Que quiero decirte lo mejor ¿Qué? ¿Qué? Jenny ¿Qué? ¿Qué? ¡Ey! Todo lo que ves, todo lo que ves será nuestro nena Jenny ¿Algún día Jenny? ¿Qué? Todo lo que ves, todo lo que ves será nuestro nena Ya no quiero viajar y viajar Esta noche quiero que voy